Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Uy, Masters, como cada semana resolveremos 5 de las preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si los fantasmas de la fuerza sabían que Palpatine seguía vivo, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste el comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta, si tienes un recosí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Sino que también recibirás semillas personalizados, aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la Sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros, o también ver los archivos de estos directos. Y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fun Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón. Esto pues como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el aprendiz CD y miembro del canal Roberto Madariaga nos cuestiona, ¿Sabine Wren completará su entrenamiento en Peridia? Y justo pienso que eso sucederá en Ahsoka Temporada 2, la cual ya está en pláticas internas en Lucasfilm como ya han dicho muchas fuentes másters. Sobre todo porque en la temporada 1 Ahsoka y Sabine resolvieron su relación como maestro y aprendiz, y porque ella también pudo usar la fuerza al final en un potente momento ayudando a Ezra Bridger. Lo interesante pues es que podremos ver en esa temporada como la Padawan ahora se convierte en caballero, o al menos pues está en el camino de eso. Y esto lo digo porque también ellas dos ya tuvieron algunos años de entrenamiento como se explica en la serie, así como también Filoni la entrenó con Kenan en el pasado, o retrató más de la relación que tuvieron la Togruta y la Mandaloriana en el final de Rebels que ahora hace mucho más sentido estando las dos juntas. Pero también están esos artes conceptuales que nos dio Filoni donde los mostró a Ahsoka y a Sabine en una montaña nevada, esto en medio de una escalinata donde ahí vemos a Ahsoka ya como la blanca, como si en su camino hacia la temporada 2 vayan al mismo lugar relacionado a Mortis donde va Dylan Skull. Porque esta imagen de Filoni parece que también es un guiño a que eso será parte de su trama. Así que sin duda vamos a ver el camino de Sabine para ser una Jedi, desarrollándose más y ver su madurez en la fuerza, y probablemente la veamos como toda una Jedi entrenada seguramente hacia la película de Filoni ya en el 2026 Masters. Es así que nuestra segunda pregunta al Master Dark Atrius nos cuestiona, ¿habrá novelas desde un cierto punto de vista pero de las precuelas? Y ojo que ya completamos las tres novelas con 40 historias de distintos autores, de desde un cierto punto de vista de la trilogía original contándonos perspectivas de ciertos personajes, una que se completó ahora que el regreso del Jedi cumplió 40 años. Después de tantos años. Al fin, tengo los tres. ¿Querá decir que veremos algo así de las precuelas pronto? Y yo diría que sí porque esas novelas son muy buenas y nos dan miradas complementarias a sucesos que todos conocemos. Pero yo no creo, Masters, que tarden 15 años en hacerla de la amenaza fantasma cuando esta cinta cumpla 40 años, Masters. No. Quizás puede ser que esto lo veamos cuando la cinta cumpla unos 30 años tras su estreno en 1999, y ahí se cambian a 30 historias celebrando la primera de las precuelas. O sea, como especulación responsable, creo que lo más pronto que la podríamos ver es por ahí en el 2029, pero también falta un rato para eso. Así que puede ser que también se inventen otro pretexto más próximo, quizás en este mismo 2024 que se cumple en curiosamente 25 años del estreno del episodio 1, la amenaza fantasma, y esto lo digo porque ya tenemos ciertos atisbos de este aniversario, como que tendremos figuras retro collection de la amenaza fantasma por esa celebración, como también el año pasado, celebrando los 40 del regreso del Jedi, también tuvimos figuras retro collection de esa película. Así que un anuncio de una novela así podría ser en este mismo año o hasta en la próxima celebration 2025, y ahí digamos que nos presenten 20 o 25 historias que sigan el mismo formato desde un cierto punto de vista. Y lo mejor de esto, Masters, es que una novela así podría conectar aún mejor con la serie de Clone Wars con perspectivas de personajes únicos, como justamente a Sokatano que no sale en las precuelas. Pero en definitivo pienso que una trilogía de novelas así de las precuelas sí sucederá. Es así que la tercera pregunta del Master Enduring nos cuestiona ¿Por qué el Sable Skywalker nunca llamó a Luke para recuperarlo? Y de hecho el Sable quería volver con Luke así como Skywalker quería recuperarlo. Y esto se nos cuenta en los primeros cómics canónicos de Star Wars 2020, que aún esta serie sigue corriendo Masters tras los sucesos del Imperio Contraataca. El punto es que tras ser operado de su mano perdida, Luke buscaría su Sable de Luz volviendo a Bespin por donde éste había caído junto con su mano. Y el Jedi buscaría y buscaría en los compactadores de basura donde estaban los Ognounts, pero Luke no encontraría nada en Bespin, y lo único que recibiría conectándose con su sentir de la fuerza en ese lugar será una visión muy críptica de la fuerza, una donde vería a Palpatine, a Yoda, a Kenobi, a Vader o al congelado Han Solo. Pero también ahí vería una misteriosa mujer Jedi encapuchada que supuestamente tenía el Sable, y que lo llamaba en su visión por su apellido pidiéndole que siguiera su destino. Y esta pues era en sí la fuerza que le hablaba. Pero en esa pista Luke terminara llegando al mundo de Serelia, que él creía el mundo correcto donde estaba esa mujer con el Sable. Y con esto Luke no encontraría el Sable Azul, pero sí a Verla, la antiguo aprendiz del Jedi Feren Bar que Lord Vader había cazado antes en Mon Cala. Y justo de Verla, Luke sabía todo sobre la Orden 66 y de la purga Jedi, algo que curiosamente sus dos mentores Jedi jamás le habían dicho. Así que tras sus conversaciones con ella, Luke terminaría llegando hasta el puesto de avanzada de la Alta República en Tempes, de donde obtendría gracias a la pista de Verla su segundo Sable de Luz amarillo, acabando antes con un no muerto gran inquisidor teniendo todo un combate contra el Pagwan, una entidad que Vader había esclavizado ahí como una trampa para Jedi. Pero eso sí, Masters, el Sable Skywalker terminaría quedando en las manos de un Ugnaun sin que Luke supiera nada de ese Sable, y así un tiempo después llegaría hasta las manos de Maskanata como vimos en las secuelas. Aunque de verdad, Masters, le recomiendo ver esas historias de los cómics que la neta son muy buenas. Es así que nuestra cuarta pregunta al Master Lucas Malouf nos cuestiona, ¿Veremos a Luke Skywalker en Ahsoka Temporada 2? Y yo estoy seguro que entre este 2024 y la película de Dave Filoni proyectada para el 2026, seguramente volveremos a ver a Luke Skywalker en algún otro contenido próximo tras su retorno que ya vimos en dos series cercanas como El Mandalorian o El Libro de Boba. Porque como ya nos dijo el Maestro Skywalker, nadie se va realmente. Nadie se va totalmente. Así que en este sentido, Masters, yo dudo que lo veamos en Mandalorian 4 o en Skeleton Crew en los próximos dos años. Dos series pues que también son post-regreso del Jedi, pero digamos el contenido que mejor quedaría para un retorno de Luke sería justamente la temporada 2 de Ahsoka, que quizás veamos hacia 2025, una que sabemos que está trabajándose tras bambalinas en Lucasfilm. Lo difícil para la aparición de Luke es que buena parte de esa temporada sucederá en Perivia en otra galaxia, así que eso también reduce las posibilidades con Skywalker que sabemos que está en Osus. Sin embargo, habrá seguramente personajes ex-Rebels que nos muestren la cara de lo que sucede en la galaxia conocida y también con los Imperiales y Throne, como el propio Ezra Bridger, el dios Chopper o la general Hera Syndulla. Así que en una de esas hasta veamos a Ezra Bridger visitando el templo Jedi de Luke. Después de todo, las fichas ya están acomodadas para que lleguen los guardianes de la Nueva República y diversos Jedi se reúnan para enfrentar a Throne, esto claro de cara a la película de Dave Filoni, donde ahí estoy 100% seguro que veremos a Luke Skywalker regresar a los cines más de ellos. Es así que nuestra quinta y pregunta final, el ya clásico del canal, el máster Henderson Alvarado, nos cuestiona, ¿los fantasmas de la fuerza sabían que Palpatine seguía vivo? Y ojo máster, sobre este tema, primero hay que aclarar que justo los fantasmas de la fuerza no tienen por objetivo revelar el futuro o todo lo que saben. Son en sí seres etéreos que no operan con las reglas de los vivos, y eso en sí los hace sumamente misteriosos. Y en realidad los fantasmas simplemente están para brindar una enseñanza con las personas que vivieron o que conocieron. Así como en un cierto momento, Obi-Wan o Yoda brindaron su conocimiento a Luke, pero que no intervinieron con él aunque sabían lo que le iba a pasar. Inclusive Kenobi le dijo que él no iba a intervenir en el combate con Vader. Pero también se nos dan más detalles sobre los fantasmas desde un cierto punto de vista de Una Nueva Esperanza, con el propio maestro Qui-Gon Jinn como un fantasma, hablando con el viejo Ben Kenobi, que el fantasma de Qui-Gon sabía que su discípulo iba a morir al enfrentar a Vader, pero justo no le dijo esa verdad para dejarlo que recorriera su camino. Y justo Qui-Gon reflexiona sobre eso en esa novela. Entender eso y cómo operan los fantasmas es clave, porque digamos que los fantasmas trabajan en otro plano de existencia muy distinto y tienen unida su conciencia a la fuerza. Pero hablando específicamente de la no muerte de Darth Sidious en las secuelas, hay que reconocer que si algo puede la oscuridad es justamente esconderse de la luz, porque son lados complementarios. Así como por décadas el maestro de los Sith en frente de los Jedi pudo esconderse en vida, Mastiris. Y entender eso también es clave porque nos habla de la danza eterna entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, Palpatine tras transferir su esencia en ese cuerpo clonado en el remoto mundo de Exegol, uno que ni los Jedi sabía dónde estaba y del cual sólo se hablaba de él en leyendas Sith antiguas, esto también le permitió estar en el cobijo de la oscuridad. No obstante, Mastiris, ¿sobre qué sabían los fantasmas de la fuerza en torno al no muerto Palpatine? La novela canónica de Shadows of the Sith de Adam Christopher nos da un muy buen contexto sobre esto, sobre todo en relación a Anakin Skywalker como un fantasma, o sea, el elegido. Porque precisamente el maestro Jedi Luke en los tiempos que se da esa novela, casi una década después de los eventos de la serie del Mandalorian estando en el planeta Osus, él era constantemente acechado por pesadillas oscuras donde veía el planeta Exegol, como si la oscuridad acabase de despertar. Por eso Luke terminaría acudiendo hasta la piedra vidente en el planeta Titan, la misma que vimos en el Mandalorian, tras encontrar previamente un holocrón Sith para descubrir qué rayos veía en sus visiones. Y él también haría numerosas investigaciones en textos antiguos, y tras buscar sobre todo esto sabría que lo que veía era Exegol. Pero justamente para aclarar esa nube oscura, él intentaría meditar en la piedra vidente de Titan, y terminaría siendo transportado hasta el planeta Exegol sin saber que Palpatine estaba vivo, enfrentándose en la oscuridad en un combate contra nueve esbiros oscuros, el cual Luke curiosamente no podría dañar con su sable de luz esmeralda, porque básicamente estos evitaban que Luke investigara más en esa oscuridad. Y tampoco el maestro Skywalker podría entender cómo mediante la fuerza había sido transportado hasta ahí. Pero sería en el momento justo que su padre, Anakin Skywalker, materializado como un fantasma de la fuerza, esto con sable de luz en mano, terminaría por alejar a la oscuridad y lo sacaría de ahí como si fuera una intervención divina antes de que Luke muriera. Porque en esencia Luke estaba perdiendo ese combate contra la oscuridad. E inclusive, máster, si quieren saber más de esto, tengo varios videos donde explico todo esto a detalle. Y lo interesante de esto, como una consecuencia de este suceso entre Luke, Anakin y el no muerto Palpatine en Exegol, es que el hijo terminaría por tener toda una conversación con el fantasma de Anakin, quien estando de nuevo en Titan, se mostraría con mucho dolor tras haberlo sacado en Exegol, pese a todo el poder que tenía. Como si la fuerza y el propio Anakin desde el más allá también se viera afectado. Inclusive Luke lo vería por un momento como un fantasma viejo y no como el joven Hayden. Pero lo importante aquí es que Anakin terminaría por darle a su hijo una advertencia futura sobre cómo las sombras se acercaban, pero también confirmándole a Luke que nunca estaría solo, que únicamente tenía que dejarse guiar por la fuerza. Y esta enseñanza es clave, másters, porque Anakin aquí pese a que es críptico sí se refiere a Palpatine, y sobre todo con el retorno de los Sith tras haber traído balance. No obstante, Anakin no lo dice abiertamente porque la enseñanza es críptica, como siempre hacen estos seres trascendidos como son los fantasmas, dejando pues que los vivos descubran su senda y recorran su propio camino. Lo curioso también es que aquí Luke nunca siente nada ligado a Palpatine, y creía que estaba muerto. Pero hay que reconocer que en los tiempos de esta misma novela, Darth Sidious ya había recobrado parte de su poder, porque él mismo se manifiesta como una visión etérea ante Ochi de Bestun, y le ordena asesinar a los padres de Rey buscando atraer a la chica. Inclusive en esta novela se sabe todo sobre los padres de Rey y el asesinato de estos, y con esto másters es bastante claro que la oscuridad de los Sith, y sobre todo de Palpatine, se sabe ocultar muy bien ante la luz, como siempre ha pasado en esa danza eterna que es el balance de la fuerza. Fuera de que también estaba protegido por esa aura que era Exegol, el legendario mundo de los Sith. Después de todo, la luz y la oscuridad son complementarias, y esto pese a que Luke intentó ver eso desde la antigua piedra evidente de uno de los primeros templos Jedi como era Tyton. Claro, tras la advertencia de Anakin, Luke se dedicaría el resto de su vida a tratar de dar con Exegol, pero nunca sabría de los Wayfinders ni tampoco encontraría la ruta escondida. Pero gracias a su padre y sus visiones, sí sabría que los Sith no estaban extintos del todo, y que había algo oscuro ahí en Exegol que permanecía, que claro, era Darth Sidious y sus cultistas Sith. Así que desde un cierto punto de vista, másters, esto nos prueba en la novela que los fantasmas, o al menos Anakin fantasma, sí sabía acerca del retorno de Palpatine, y por eso se lo advirtió a su hijo, y lo salvó de esas sombras en Exegol, y después tras intervenir le dejó esa tarea de dejarse guiar por la fuerza, dándole pues en esencia un mensaje para que mantuviera la fe hasta el final, porque sabemos que Luke la perdería, aunque claro, él también la recobraría en sus últimos días. Así que con esto sabemos canónicamente, que de cierta manera en esa danza eterna entre los dos lados de la fuerza, los fantasmas sí sabían esto sobre Palpatine, aunque no intervenían por esa forma tan críptica de proceder. Una que también, másters, debo decir, es muy propia de la saga de Star Wars, para que tampoco los fantasmas resuelvan todo de un plumazo y sin chiste, usando todo el tiempo sus poderes sobrenaturales, porque esto lo vuelve más interesante y sobre todo es necesario el misterio sobre la existencia de los fantasmas. Pero toda esta información al menos sí aclara el panorama del proceder de los fantasmas de la fuerza, y también de Anakin después de la muerte, y sobre todo lo que sabían en torno a Palpatine, del cual del padre sí le advirtió más allá de la vida a su hijo Luke, e inclusive sabemos que los fantasmas al final de todo en Exegol terminarían interviniendo en contra de Palpatine. Así que esto nos prueba que a pesar de todo, la luz se terminaría imponiendo ante la oscuridad. Pero si también te interesa saber si veremos a Mando y Grogu en Ahsoka 2, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.